En Barranca Bermeja, en lineamientos con la decisión del puesto de mando unificado de Santander, se extiende el toque de queda en la ciudad. Así lo dio a conocer el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo. La decisión al puesto de mando unificado que se celebró en horas de la mañana desde la gobernación del departamento y como quiera que la ocupación de Cama Susi en el departamento y en Barranca Bermeja tienen unos niveles realmente preocupantes, se ha decidido extender entonces el toque de queda y la ley seca de 10 de la noche a 5 de la mañana. Con estas medidas, se busca que las ocupaciones de Cama Susi en la ciudad disminuyan y que la ciudadanía cumplan con los protocolos de bioseguridad. Hay preocupación de las autoridades por los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Sigue siendo el llamado importante para que todos los ciudadanos de Barranca Bermeja acojamos las medidas de bioseguridad, de autoprotección, de uso correcto de los elementos de protección personal. Seguimos en emergencia, seguimos preocupados por el aumento de casos en la ciudad y solamente nosotros. El gobierno y todos los ciudadanos de Barranca Bermeja tenemos la solución y es resguardándonos y acatándonos dispuestos por estos decretos. Desde este 21 de junio hasta el 6 de julio, rige la medida de toque de queda y ley seca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.